Tenemos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó. Bueno, se tiene que hacer investigación, no espionaje, es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del gobierno hace investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que puedo decir. Desde luego, animal político, con todo respeto, pues siempre ha estado contra nosotros. Aristegui, lo mismo, proceso. Sí, 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 todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal para hacer espionaje. Y en este caso, déjeme comentarle lo que publicamos. Se trata de un documento oficial interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena y por la subjefatura de inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con tres periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de chats en el teléfono, de llamadas telefónicas. Y además, lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado, es que el teléfono de este defensor fue infectado con pedazos. Aquí la cuestión, presidente, es la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal. ¿Es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, que se trata de espionaje. Me informan, y es un trabajo de inteligencia. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales. El caso que estaba mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas. ¿Cuál es la base legal para que se hubiese hecho este espionaje en contra de un civil? Tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado. Pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista.